Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A continuación le damos las buenas tardes, como dije anteriormente, al licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa, justamente quien tiene como responsabilidad, no, quien tiene como responsabilidad justamente la prevención. No, no, quédate tranquilo, yo te busco con el micrófono. Bueno, estos invitados míos, ¿cómo se llama? Estamos en vivo. Ok, bienvenido César Miranda, bueno, y estamos acá y me estás trayendo, veo sobre la mesa un cigarrillo, veo un whopper, ¿se la llaman? Y un whopper, ¿así qué le dicen? Sí, un whopper, un vapeador. Pero bueno, recientemente se celebró, hace unos días, bueno, se conmemoró, se conmemoró, mejor dicho, el día de no fumar, que es el 31 de mayo. Sí, el 31 de mayo, claro. Y en el suicidio, bueno, es como un recordatorio a la gente de todo el daño que la persona se produce a sí misma cuando mantiene un vicio, porque es un vicio. Es un vicio, hay quienes lo consideran hasta una enfermedad, en fin. Pero bueno, el hecho es que ustedes vienen adelantando tareas sumamente importantes de formación y de difusión de todo lo que acontece alrededor de un cáncer de pulmón, lo que pasa con el cigarrillo. Y ahora tú me vienes y me visitas con este... Este es un whopperador. Un whopperador. Sí. Que de por sí, yo recientemente leí que hace tanto daño o más daño que lo que puede hacer un cigarrillo. Sí, perfecto. Entonces, cuéntame. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a mí, lo prometido es deuda. Aquí estuvimos el mes pasado y, bueno, dijimos que íbamos a volver a conversar este mes sobre esta temática tan importante, ¿no? Fíjate, históricamente, tú bien lo acabas de decir, el consumo de cigarrillo está asociado al cáncer de pulmón principalmente, pero no podemos olvidar que el consumo de cigarrillo no es exclusivo solamente del desarrollo de cáncer, sino lo que tiene que ver con el consumo de tabaco, que va mucho más allá del simple consumo de cigarrillo, que es lo que normalmente se conoce, ¿no? El consumo de tabaco en distintas formas, de distintas maneras, genera distintos tipos de cáncer. Estamos hablando de que genera hasta 20 tipos de cáncer, ¿no? Y no solamente es cáncer, sino enfermedades cardiovasculares. Eso es bueno recordarlo. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son las número uno en el mundo y le continúan, por supuesto, enfermedades como el cáncer o enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser el hecho de la obesidad, la diabetes u otro tipo de enfermedades. Lo cierto es que el consumo de tabaco es letal. Es letal para la salud de cualquier punto de vista y nosotros, unidos al llamado de la Organización Mundial de la Salud, venimos haciendo un llamado no solamente al consumo de cigarrillo tradicional o al consumo de trabajo tradicional, sino a las nuevas formas de consumo, que realmente el gran problema que tenemos allí es que estas nuevas formas de consumo no están reguladas. Bueno, antes de entrar en las formas de consumo no reguladas, las estadísticas están mostrando que hay un mayor incremento en los fumadores o estas estadísticas muestran que el consumo ha bajado. Bueno, fíjate, hay un total de 1.300 millones de consumidores en el mundo. No, yo hablo de Venezuela. Sí, sí, no, pero quiero empezar por allí para que veamos el contexto general. Ok. Estamos hablando de 1.300 millones de consumidores de cigarrillos en el mundo. En Venezuela, la estadística nos dice que aproximadamente 5.000 personas han sido diagnosticadas en el año 2021 con cáncer de pulmón y alrededor de 4.000 personas han fallecido por esta misma patología. ¿Pero ha aumentado el incremento de los fumadores o ha bajado? El incremento de los fumadores en Venezuela, o sea, no ha incrementado el consumo de los fumadores en Venezuela. No se ha incrementado. No se ha incrementado. Eso significa que las campañas están funcionando, que hay mayor concentración y que además, económicamente, es costoso hoy en día consumir. Realmente, sí, en Venezuela se ha hecho un esfuerzo importante y hay que reconocerlo con respecto al no consumo de cigarrillos. Sin embargo, esto no ha hecho que nuestras estadísticas de cáncer de pulmón hayan disminuido, ¿no? Hay una situación bastante particular y tiene mucho que ver con el tema de que hay formas nuevas de consumo que no están reguladas. Y esto es importante decirlo. ¿Cuáles son? Bueno, los cigarrillos electrónicos, los guapiadores, los HULS. ¿Qué tan cierto es que el guapiador es tan dañino o más dañino que un cigarrillo? Bueno, fíjate, esto es muy interesante, porque resulta que principalmente esto nació como una posible forma de evitar el consumo de cigarrillos. Así fue vendido. Exactamente. Esa es la propaganda. Exactamente. Entonces, con el tiempo, los estudios, de hecho la FDA en los Estados Unidos, determinó que este producto y todos los productos que se parezcan a estos guapiadores, cigarrillos electrónicos, HULS, de distintas maneras, contienen sustancias tan cancerígenas como las que produce el tabaco. Esto no contiene tabaco, pero contiene nicotina y otro tipo de sustancias tóxicas que afectan las vías respiratorias. La nicotina, como se sabe, es un producto adictivo. Por consiguiente, esto está hecho para que usted no deje de consumirlo. Esto quiere decir que estamos hablando de una nueva forma de consumo que está dirigida a una población distinta a la que consumía cigarrillos en el pasado. Los jóvenes no consumen cigarrillos, pero hoy consumen esto. Esto está al alcance de cualquier joven. Esto es muy barato, esto cuesta cinco dólares y es una manera de enganchar a la población más joven a una nueva forma de consumo que tiene como consecuencia daños a las vías respiratorias, por consiguiente, sigue dañando los pulmones. Y todo lo que tiene que ver con el extracto respiratorio, esto al inhalarlo, al consumirlo, genera directamente sustancias que no forman parte de nuestro organismo y evidentemente, automáticamente hacen daño por consiguiente asma, por consiguiente enfermedades que afectan, por supuesto, la respiración, cansancio, generan dificultad, disnea, por ejemplo, y por supuesto, lo más importante es la adicción. La adicción es un elemento fundamental para el consumo, por consiguiente, esto es producido por industrias tabacaleras tradicionales que han encontrado una nueva forma de vender productos para que la población, sobre todo más joven, la pueda consumir y pueda convertirse en evidentemente... Ahora, ¿qué está haciendo la sociedad además de hacer una alerta, un llamado y notificar a su gente que esto es dañino? ¿Por qué? Porque cuando lo venden, te lo venden y te dicen que es 100% natural, que no te ocasiona ningún problema, que puedes dejar el cigarrillo, inclusive te dan opciones para que tú elijas el sabor que quieres, si lo quieres de menta, si lo quieres de fresa, si lo quieres de chocolate. Cuando uno pregunta cuál es la composición de la sustancia, te dicen... Además, te dicen que no tiene nicotina, que si tú quieres el que tiene nicotina, tú lo pides el que tiene nicotina. Entonces, vas a hacer una estafa. Es una mentira. ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, lo primero es que, como yo te comenté, de hecho, el mes pasado nosotros estamos haciendo mucho énfasis en visitar escuelas y trabajar con población adolescente, que es la que más consume este tipo de productos. Evidentemente, haciendo el llamado, explicando claramente, así como estoy en tu programa, qué contenido tiene este producto, qué es lo que genera y por qué deben evitar consumirlo. Ok, pero esa es la parte formativa. Ustedes son una sociedad que además es respetada. Hay varias sociedades aquí. Una de las sociedades más respetadas es la sociedad anticancerosa por su trayecto, por la forma como ha avanzado en los tiempos, como ha ido directo al grano, el trabajo que están haciendo de formación, en fin, de prevención inclusive y de ayuda, porque también lo hacen. Entonces, ustedes tienen un estatus alto, lo suficientemente alto, diría yo, como para solicitarle al gobierno o al Ministerio de Salud que lo prohíba, que lo prohíba. O sea, uno puede ser que lo prohíba, dos, si no lo quieren prohibir, pues entonces tienen que colocarla. Así como cuando viene la caja de cigarrillo, que te viene con el cáncer aquí, con el cáncer allá, con el cáncer más allá, que te dice que si lo consumes te estás matando. Bueno, eso fue un avance. ¿Por qué no lo pueden lograr? ¿Lo están haciendo? ¿Lo piensan hacer? Sí, es que de hecho una de las motivaciones que nosotros tenemos para poder hablar ahora de lo que tiene que ver con el convenio marco con la Organización Mundial de la Salud y de la cual nosotros formamos parte a través de la OPS es justamente hacer un llamado nacional a partir de esto para poder regular estos productos que no están regulados, que es una de las cosas que yo te estaba comentando al principio. De hecho, nosotros formamos parte del clúster de salud de la OPS. Claro, pero perdóname que te interrumpa, conversamos con el licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa. César, una cosa es alertar a la población que es dañino y una solicitarle que lo regulen. ¿Por qué vas a regular una cosa que es dañina? No, a ver, déjame aclarar esto. Esto no forma parte de una resolución. Es decir, los ambientes libres de humo, como bien se conoce la resolución 030, es una resolución que forma parte, que está administrada por parte del Ministerio de la Salud y evidentemente allí está claramente estipulado lo que implica el consumo de esto y por qué no debe hacerse en los ambientes que sean dispuestos para esto. Este producto se vende sin ningún tipo de control. Es a lo que nosotros vamos y nosotros lo que hacemos es el llamado para que así como el cigarrillo y los ambientes libres de humo sean determinados como espacios para evitar el consumo de esto porque hace daño, esto también tiene que estudiarse, esto también tiene que analizarse y eso también tiene que decirse y eso es lo que no existe en Venezuela. no existe una ley que hable sobre estos productos que se siguen vendiendo y que llegan a las manos de cualquiera sin ningún tipo de alcohol. Bueno, y no solamente eso sino que si tú tienes un cartelón que te prohíbe el cigarrillo la persona entra con el Whopper y está en su fiesta en su sitio y nadie lo para porque no está prohibido el uso. De hecho, esta semana nosotros nos reunimos con unos jóvenes justamente tratando la campaña dentro de las escuelas relacionado al cigarrillo y el consumo de estos productos y ellos mismos nos dijeron que hay sitios donde ofrecen a la gente joven la posibilidad de entrar de consumir este tipo de productos sin ningún tipo de regulación. Bueno, yo siento que si es tan dañino como ustedes lo están mencionando he tenido pues algunas opiniones de personas que han tratado de dejar el cigarrillo utilizando el Whopper y lo que me reportan es que bueno, que se enferman de la garganta que después les queda la garganta sumamente inflamada que han tenido que acudir al médico que empiezan a sentir lo que no sienten cosa curiosa eso no significa que usted vaya por el cigarrillo pero que no les ocurre con el cigarrillo pero les ocurre con el Whopper Sí, bueno porque son distintas bueno, aquí esto es inhalación de sustancias directas de sustancias tóxicas y vienen sustancias químicas y siguen muy lejos este producto que tú lo puedes ver ahí lo dice este producto contiene contiene nicotina y te lo dice claramente o sea, es decir y es un aditivo químico Exactamente es algo lo que ocurre con las cajetillas de cigarrillo que te dicen es nocivo y se siguen vendiendo y bueno es un trabajo arduo que tenemos que hacer todas las organizaciones que están asociadas a esto para bueno para que la gente de esta vaca no sigan vendiendo productos tan fácilmente ¿no? que ese es el tema que es la facilidad porque a ver siempre se ha dicho que esto es malo esto es nocivo para la salud pero se sigue vendiendo si pregunta es por qué bueno porque paga unos impuestos maravillosos es la verdad es un problema económico paga unos impuestos y bueno cada vez se nutre el estado de esos impuestos de la pura verdad el día que el gobierno no necesite de esos impuestos probablemente saca una ley de que los prohíbe pues digo yo no sé pero no solamente es un tema mundial no solamente en nuestro país lamentablemente el tema del tabaco ha permeado en todas las sociedades y uno de los países que los mayores consumidores del tabaco son los países europeos efectivamente una resistencia tú ves personas de 80 90 años italianos españoles tradición prácticamente eso no lo abandonan ahora bien entonces tenemos que vamos por el camino para regular el uso de la pura para no regular el uso sino para hacer el llamado para prohibir el uso de estos productos indicando que esto se está vendiendo y quien quiera venderlo tiene que hacerlo por una vía distinta a la actual la facilidad con que llega a las manos de cualquiera yo he visto jovencitos usándolo es como una moda una mala moda de paso yo siempre lo he dicho esto viene a ser lo que en su momento fue el cigarrillo para la gente joven en su época tal cual una moda una forma de ser parte de un movimiento de la juventud algo un caché ahora el guaper ha estado en el país desde hace unos cuantos años no está nuevo no es que lo descubrimos ayer ¿por qué esa reacción un poco tardía por parte de ustedes o no ustedes vienen trabajando eso desde el momento que apareció realmente de hecho la Organización Mundial de la Salud de la cual nosotros formamos parte a nivel de Venezuela y diversas campañas siempre se había enfocado hasta hace un par de años en este producto desde hace un par de años nosotros nos darimos a las campañas que hacen el llamado a esto especialmente a la época del COVID porque esto empezó a crecer muchísimo de hecho en el 2011 había alrededor de 35 millones de consumidores de productos en el año 2021 y 55 millones en todo el mundo por consiguiente esto esto creció exponencialmente esto prácticamente no estaba al alcance de muchas personas y el valor agregado es cuando se empezó a incluir la nicotina que eso efectivamente empezó a aumentar el consumo porque bueno bueno la verdad que siempre van a tener un trabajito adicional que hacer en protección de la salud de la familia venezolana y de los jóvenes que son en definitiva yo creo que los más adictos al uso de la juventud ahora tú bien lo mencionaste al principio la juventud es la que consume más estos productos y quizá la población más mayor es la que sigue consumiendo cigarrillo tradicional pero por donde lo vea tenemos un gran problema porque afecta claramente la salud y como bien te dije ya no es un tema no solo un tipo de cáncer estamos hablando de 20 tipos de cáncer que tienen que ver con el cáncer de común vías respiratorias orales es un problema importante gran trabajo tienen ojalá y de verdad logren bueno primero prohibirlo así como han prohibido que eso le ha hecho bien al país a la sociedad inclusive a la familia pues la gente es respetuosa la gente ve el letrero dice aquí no puedo fumar pasa sus dos horas tres horas y probablemente mucha gente dice bueno si lo logré estarlo allí porque no lo logró cuando estoy en la casa y he conocido personas que inclusive después de que están detadas para fumar en espacios públicos empiezan como a ordenar su tiempo y decir bueno voy bajándolo lentamente y el respeto a los demás y el respeto a los demás que es muy importante aquí es un respeto a sí mismo porque probablemente esto no tiene las mismas consecuencias directas ante el entorno esto es ante ti mismo que lo entiendas que lo comprendas por eso la educación está importante ahora la campaña debe ser dirigida desde una forma muy puntual y muy concreta a la juventud que es el mayor consumidor de los water tiene que ser directa tienen que tocarle la fibra para que ellos entiendan que se están haciendo un daño y estamos en eso estamos trabajando bueno maravilloso licenciado César Miranda gracias por acompañarnos una vez más aquí en carabotarradio.com en el programa Malgrano de verdad que estoy súper contenta alguna otra actividad que después de la celebración de la de la conmemoración del 31 de mayo que es el día del no fumador algunas actividades en el mes de junio vamos con con mucha fuerza a hablar sobre cáncer de próstata en el mes de junio el próximo 11 de junio se conmemora el día internacional de la prevención de esta patología que ocupa el primer lugar por incidencia y mortalidad en nuestro país entre todos los tipos de cáncer o sea después del 11 de junio van a estar hablando de van a hablar de durante todo el mes de junio vamos a estar hablando sobre cáncer de próstata de y haciendo muchísimas alianzas visitando muchas comunidades organizaciones públicas y privadas para hablar sobre esto y por supuesto invitando a la población que pueda la clínica de prevención del cáncer a hacer su pesquisa y chequeo de diagnóstico precoz antígeno prostático examen físico y bueno sobre todo la población tiene capacidad la clínica de la sociedad de cancerosa de recibir cuantas personas para hacerse esa pesquisa diariamente nosotros podemos atender hasta 100 personas en nuestra clínica diariamente de cáncer entonces lo esperamos allí o sea eso está a la disposición o sea la gente no tiene excusa para no sobreterse a sus exámenes y salir con la tranquilidad que da saber que está sano aparte a un precio bastante especial y ha incrementado el cáncer de próstata en este país ha incrementado el cáncer de próstata de forma tal que como bien te mencioné y es algo de lo que no se habla tanto supera el cáncer de mama inclusive que ya es la primera causa en incidencia de mortalidad ya lo supera ya lo supera en incidencia de mortalidad por consiguiente creo que hay que trabajar mucho más lo que es el tema de la salud masculina y la prevención porque también tenemos un tema muy ágil que hay que atacar hay que atacar porque se piensa que el cáncer es algo que ocupa nada más a la mujer me pareciera que fuera exclusivo de la mujer y yo creo que el hombre también tiene que estar muy pendiente de que tiene esas altísimas posibilidades y la invitación es a que se sumen muchas organizaciones y sobre todo comunidades en nuestro país para que así con la misma fuerza que se hace el llamado en octubre a la prevención del cáncer de mama lo hagamos también todo el año para el cáncer de próstata espero que sí una persona para hacerse esos exámenes a partir de qué edad a partir de los 45 años de edad y un poco antes si hay antecedentes si hay antecedentes ok entonces todo hombre a partir de los 45 años de edad o si hay antecedentes en la familia debería someterse a la pesquisa para quedarse tranquilo de que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata hay que decirlo así como de una forma cariñosa para que el hombre decida ir y someterse a su examen que hoy en día es hasta fácil muy sencillo muy rápido y bueno es necesario es necesario ya lo saben en la sociedad anticancerosa se reciben prácticamente diariamente hasta 100 personas no tiene excusa para no someterse a sus exámenes para constatar que está sano sanito y así debe ser muchísimas gracias gracias licenciado césar miranda de la sociedad anticancerosa venezuela gracias por estar una vez más aquí en al grano en carabocarradio.com nos despedimos de inmediato en la dirección Mirla Castellanos en la producción del grano Jessica en los controles y en la CB desde los micrófonos se retiran y les hablo Jessica Tengan todos ustedes muy buenas tardes y recuerdo mis redes arroba Jessica para Twitter y Instagram y Facebook y una vez más el hecho de estar vacunado no significa estar blindado así que se me cuidan será entonces hasta una próxima oportunidad